¡Adiós! ¿Qué es el piso? 5 centímetros. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Sampai! ¡Bapakak! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vanio! 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 ¡Vanio ! ¡Pierro minuto!! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 y 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 ahora nos vemos el score de 2.000 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!